¡Hola a todos y bienvenidos al mundo de Drita! ¡Hola! Pues nada, hoy estamos de fin de semana y hemos venido al apartamento de los padres de Dani, que está en Tarragona Y nada, os voy a... bueno, os vamos a mostrar un poquito qué hacemos el fin de semana, por qué iremos a pasear, vamos a la playa Porque el apartamento está, nada, al ladito de la playa, que ahora os lo voy a enseñar, os haré un mini house tour, mini apartamento tour Y eso, pues iremos a pasear, iremos a dar una vuelta, iremos por el paseo, miraremos algunas tiendecillas Y bueno, os enseñamos así un poco los planes que tenemos Hemos venido con Bimba también, porque así también la pobre, pues bueno, puede jugar un poquito, la podemos soltar ahora que no es verano aún Hace buen tiempo, pero no hay tanta gente, pues así podemos disfrutar un poquito más y ella también Así que, bueno, os voy a hacer el mini apartamento tour, para que veáis, porque va a ser muy rápido Muy rápido, ya veréis Así que nada, a ver, empezamos Pues mirad, esta es la puerta de entrada Por aquí hay el lavabo Vale, es un apartamento pequeñito para nada, para venir a veranear y eso Y nada, pues mirad, este es el baño Aquí tenéis la lavadora también, un armario, una ducha Y nada, es un hábito muy sencillo, muy pequeñito Pero suficiente ¿Qué más? Pasamos por aquí y esto es un pasillito Por aquí tenemos un armario Que es como una despensa, que tienen aquí cositas de comer y tal ¿Vale? Y luego tenemos por aquí, bueno, esto era una hoguera Lo que pasa es que ya no la utilizan Por aquí pasamos y hay una habitación Que en teoría esto no existía, no era así, pero la hizo el padre del Dani Y bueno, para hacer pues eso, al menos tener separado una habitación, ¿no? ¿Veis? Es muy chiquitita Bueno, aquí tenemos las cosas Y hay más cositas de la playa y tal Porque bueno, no se suele utilizar Solo es por si viene alguien más Tienen una habitación separada Y luego aquí Como veis, es comedor-cocina Dani, saluda Hola Pues, bimba ¡Hola! Pues está deseando salir la pobre, ahora ya nos vamos Pues eso, el pasillito que os he enseñado ¿Veis? La cocina Es comedor-cocina La tele Nada, unas sillitas Una mesita Aquí hay otra mesa para comer Que se puede abrir El sofá Nada, es súper chiquitito, ¿eh? O sea, es que no tiene nada La cocinita La cocina, la nevera Tiene, bueno, pero tiene de todo Microondas, radio Esto es como un horno De estos pequeñitos Eh, tostadora Por aquí Bueno, es bastante Es completo, es chiquitito Pero tiene de todo Así que, nada Esto es Y después, bueno, aquí Normalmente Si venimos nosotros O sus padres o algo Es un sofá-cama Entonces duermes aquí Que tienes la tele y eso Por si quieres ver la tele Y si viene alguien más Pues tienen esa cama Y ya está Es que es chiquitito Y después, nada Esto Es el balcón ¿Veis? Muy chiquitito también Aquí las cositas de la bimba Pues esto es el apartamento Así que nada Nos vamos viendo Pues nada Aquí estamos dando un paseíto Aquí estamos dando un paseo Por la playa Y pues nada La verdad es que no hay mucha gente Hay gente Pero tampoco Bueno Sí que Sí, pero no como en verano Y eso, ¿sabes? Cuenta, Dani ¿Qué nos ha pasado? Bueno, pasar no nos ha pasado nada No Pero Estamos muy indignados Nos hemos tenido que ir de la playa Porque estábamos llegando ya A, bueno Para soltarla y eso Para que jugara la bimba Y nada Hemos escuchado dos señoras Que decían que Que lo están multando Que estaban multando A los perros que tenían sueltos en la playa Que dices Vale O sea Estamos en febrero Que no hay nadie O sea Habían cuatro gatos O sea Habían cuatro personas Cuatro gatos Y Te multan por tener el perro suelto en una playa Donde no hay nadie Me parece indignante O sea A mí me parece muy bien Que Que sí Que encima que te exigen Llevar el perro atado A todos lados Porque lo llevas atado No puedes tener el perro suelto En ningún sitio Realmente O sea No puedes Está prohibido Te pueden multar Pero tío En la playa O sea Cuando dices Que me dices que es verano y tal Y está a petar de gente Vale Lo entiendo Pero tío En febrero Donde Hay tan pocos espacios A ver Si que había gente Pero que tampoco era algo Que estuviese a reventar Que había huecos Que había huecos enormes Donde podías estar perfectamente Sin molestar a nadie Aparte es lo que digo O sea Ya que nos exiges Tener al animal atado Por todos lados O sea Por la calle En parques En todo Y además No nos habilitan sitios Donde un animal Pueda estar suelto Y jugar Y correr Pues ya que al menos Tenemos playas Y tenemos sitios Donde al menos En febrero O la temporada de invierno Puedes tenerlo Suelto Aunque sea un rato En serio ¿Habilita más sitios entonces? Que por ejemplo En las playas del Prat Te ponen una temporada Digamos De tal fecha a tal fecha Puedes estar con los perros De tal fecha a tal fecha No pueden estar los perros De tal hora a tal hora Claro Te dejan al menos Te dejan un margen Entonces la cosa es que Aquí yo me quiero informar Para por si Vamos a tratar de la playa Coger y decirle Al policía Que vendría en este caso Decirle pues Que podemos estar De tal hora a tal Hasta tal hora Y de tal fecha a tal fecha Bueno No es que te multen ya Por el hecho de que lo tengas suelto En la playa ¿Vale? O sea Es que van a tirar por el No, no Es que tú no puedes llevar el perro Suelto Por ningún sitio ¿Sabes? Ni en la playa Ni en la calle Ni en el parque Entonces van a tirar por ahí Aunque tú le digas No, no Si es que en estas fechas Puedo llevarlo suelto Yo creo que tirarían por ahí Puedo entrarlo No, no llevarlo suelto Suelto no puedo Exacto Tú puedes llevarlo a la playa Pero atado Entonces yo creo que tirarían por ahí Pero bueno En fin Estamos muy indignados No sé Nos vamos a informar Igualmente Si no esta tarde A ver Iremos a la playa Pero tendremos que ir con el bozal Y ir vigilando Si vemos que no hay nadie y tal Pues a lo mejor La intentaremos soltar Aguantarnos hasta la noche Que en la noche Si que no habrá nadie Y ya está No, me da rabia Porque son leyes Y cosas que tendrían que cambiar Porque son injustas Está claro que la policía No tienen la culpa La policía sigue unas leyes Bueno, me da igual Pero Y las leyes Las ponen los de arriba Entonces El problema es que los de arriba Ponen leyes que no son absurdas Tanto esta como muchas otras Que no vamos a entrar al caso Tendrían que cambiar estas cosas Porque la sociedad avanza Y cambian las cosas Y nosotros estamos hasta en caos ¿Qué vamos a comer, Daniel? Ajarrones Explica De lentejas Bueno, espirales Aspirales De lentejas Con carne picada Y qué más Con queso aliñado la carne Ah, sí Con cebolla en polvo Ajo en polvo Y albahaca Sí Algo muy sencillo Porque aquí Y sal Bueno, y sal Bueno, pues Nos hemos echado la siesta Hemos dormido un ratito Hemos estado viendo la tele Y eso después de comer Y nada La verdad es que Se está tan bien Aquí con el solecito Te entra una morriña Importante Pero bueno Ya son las 5 Y hemos dicho de ir a A dar una vuelta A ver si ahora conseguimos Poder sacar a la bimba Y eso por la playa La llevaremos con bozal Y a ver Bueno, daremos primero Una vueltecilla A lo mejor nos vamos Por el paseo A ver algunas tiendas O algo así Y luego a lo mejor Más tarde pues Intentamos soltarla Que ya al ser más tarde Y ser quizá tarde noche O así no hay tanta gente Y no hay tanta policía Entonces pues Vamos a intentarlo Pero bueno La verdad es que Se está tan bien Pues eso Ahora os vamos Enseñando Qué hacemos Por dónde vamos Y nada A lo mejor Hacemos alguna paradita A comer helado Daniel Está en el lavabo Nada Nada, nada Pues eso no sé Ya veremos Porque creo que Hay algunas heladerías Así que por un día Un día puntual Pues ya veremos No sé Ya veremos Qué encontramos ¡Hala! Mirad esto le encanta hacerlo Esto La limba podría tirarse horas y horas Con una piedra Escarbando Mira lo que hace No Claro, es que la nena es dura Ya Lo que hace es escarba Escarba Y la va tirando para atrás Va haciendo hoyos Y la va tirando para atrás Se la va tirando para atrás Y así Hasta que hace como un recorrido ¿Sabes? Como un túnel En plan Así todo el rato Esto es lo que hace Le encanta O sea, se puede tirar así Horas y horas Horas y horas Sin parar Pa, 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 pa Haciendo subterráneos Al menos la hemos podido soltar Y bueno, vigilando Y eso Que no Que no venga policía Voy a ser un Instagram Instagramer Dani.gm4 ¿Hay Dani.g4? Pues no sé si lo sabes tú Supongo Dani.gm4 Seguidme en Instagram Su Instagram es sobre deporte Sobre pádel Porque es un fanático del pádel Así que eso ¿Quién está interesado? ¿Quién está interesado? Hemos recorrido toda la playa Toda De punta a punta Y no hemos encontrado Ni una fuente O sea, ni una Hemos encontrado ahora una Pero esta es para beber Las personas Para poder darle a ella Así que hemos llenado Esto Y le hemos dado de beber agua Y no grabamos mucho Por la zona esta De los bares Y eso Porque está casi todo cerrado Así que como aún hace Claro, como ahora hace fresquillo Y tal Yo creo que aún las terrazas Y eso no No hay mucho negocio abierto aún Hay algún bar Algún restaurante Y eso Pero tampoco hay gran cosa Di algo Hola a todos Di algo ¿Qué? ¿Qué piensas tú sobre todo esto? ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué besito, besito! Os ha dado un besito Pues nada Vamos a proceder a cenar Y vamos a cenar Tortillita de patatas Que ha hecho el Dani Que ha hecho el Dani Que ha sido un poco desastre Porque se le ha caído el huevo ¿No? Sí Pero bueno Va a estar buena igual Y también hemos cogido Un poquito de brócoli Al vapor Con el leque Y bueno Para picar a lo mejor Un poquito de queso Y bueno Fruta Yo me he cogido una manzana Así que esto es lo que vamos a cenar Ya supongo que Bueno No vamos a hacer nada más Vamos a bajar a la bimba Después para que haga pipi caca Y ya os seguiremos grabando mañana Los planes que tenemos Así que nada Buena nit Buenos días Hoy es domingo y toca Domingo paella Nos hemos levantado No hemos desayunado aún Después desayunaremos Y como veis No nos hemos muerto Ni nos ha pasado nada Así que eso Estamos aquí recargando pilas Con el solecito De buena mañana Moviendo el cuerpo Y activando el cuerpo Y luego ya Cuando nos entre hambre Lo veremos Con hambre Que esto también quería dejarlo claro Porque no hacemos esto como El salir a pasear Caminar Hacer ejercicio y tal No lo hacemos como Como algo Como un sacrificio O decir No, no, venga Que es fin de semana Y porque habrá gente Que diga Ostras, es fin de semana Y en vez de estar descansando Y tal Estás caminando O estás haciendo ejercicio Que triste Que triste, no Pues no Para mí no es triste Para mí es más triste Quedarte en el sofá Todo el día ¿Sabes? Para gustos colores Y cada opinión Es respetable Así que yo creo que No sé Para mí esto no es hacer Ningún sacrificio Es simplemente Me gusta hacer ejercicio Me gusta moverme Porque yo sinceramente No podría estarme Todo el día En un sofá estirada A ver A no ser que esté cansadísima Que, bueno Que haya hecho El día anterior Yo que sé Que esté reventada Pues quizás sí Pero es que ni aún así Es que yo no soy una persona Que me pueda estar quieta O sea, necesito moverme Y el movimiento es sano El movimiento Una persona sedentaria Jamás será Una persona sana Jamás O sea, necesitamos movernos Y necesitamos Activar el cuerpo Y fortalecer Y moverte 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 es salud Es así Así que Para mí no es ningún sacrificio Para mí Yo lo disfruto Y La verdad que Me siento mejor Cuando hago ejercicio Así que Para mí no es ningún sacrificio Para mí Es algo que me gusta Y lo hago Ya está Como cualquier otro hobby No me digáis Que esto No es Vida Poder disfrutar De todo esto O sea, ir a pasear Caminar Y además Ya que disfrutas Saliendo a caminar Y te lo pasas bien Además te mueves Y haces ejercicio Así que Qué mejor que esto, ¿no? Os enseñamos Que desayunamos Atención Mirad Nos hemos hecho unas tostaditas Este pan Que ahora no tengo Donde iba envasado Pero lo compré El otro día En Carrefour Que vi que era Un pan integral De centeno integral ¿Vale? Llevaba nada Centeno integral Creo que era Un ochenta y pico por ciento Algunas semillas Y poco más ¿Vale? Me acuerdo de eso Y nada Lo vamos a probar Porque nunca No lo hemos probado Entonces Es bastante blandito Y lo hemos tostado A ver qué tal Hemos hecho estas tostadas Luego Hemos hecho un zumo de naranja Ay, perdón Hemos hecho No hemos hecho Es zumo con pulpa Este también lo compré El otro día En Mercadona Que hay dos Hay este Que es marca Hacendado Que vale un euro ¿Vale? Que es, bueno Cien por cien natural Exprimido Y con pulpa Y luego hay otro Que es otra marca aparte Que vale casi dos euros Y la verdad es que No hay diferencia Incluso casi Está más bueno este Y con las tostadas Yo me voy a poner Crema de cacahuete Cien por cien Sin nada más Y luego pues También hemos cogido Mantequilla Y esta mermelada Que la compramos En Aldi Que es setenta por ciento De fruta Que bueno Que dentro de lo que cabe De las mermeladas Pues bueno No está del todo mal ¿Vale? Porque bueno Lleva azúcar moreno Que bueno Que al fin y al cabo Es azúcar Pero bueno Pero bueno Tiene bastante melocotón No sé si se ve aquí Que no se enfoca Vale Setenta por ciento Azúcar de caña Y aroma de limón Y es pesante No lleva nada más Que dentro de las mermeladas Pues bueno Para hacerlo algún día puntual También está Más o menos bien Y nada más Dani también se ha hecho Un cortadito de café Y ya está Esto es lo que vamos a mencionar Ah bueno Que esquina Ah Cha chaan Y esto Es el pecado El pecado de Daniel Las galletas estas Refinadas No Esto no Esto mal Mirar y de fruta Hemos cogido Unas fresitas Que ahora es temporada de fresas Y uvas Ala Listo No es un desayuno Del todo saludable Saludable Como el que yo Suelo tomar Entre semana Pero bueno Como estamos aquí Fuera y tal Pues por un día puntual Y no está del todo mal Nada Nos hemos duchado Nos hemos acicalado un poco Nos hemos puesto guapitones Nos hemos puesto guapitones Porque íbamos así En plan de chándal Y eso Porque para estar por aquí Para ir a pasear Y eso Y hemos dicho Pues bueno Ya es hora de salir Ya Ahora nos hemos venido los dos La bimba La hemos dejado en el apartamento Y ahora os enseñamos La super paella Opinión de la paella Daniel Opinión de la paella Muy rica Estaba muy buena Muy buena Tenía muchísimo sabor Tenía La hemos pedido marinera Con gambitas Mejillones Sepia Aparte todo estaba súper tierno Estaba meloso El arroz Riquísimo Poca cantidad Si hemos pedido una paella para dos Pero bueno A ver Yo en verdad me ha quedado bien Porque habíamos desayunado No hacía mucho Entonces yo me he llenado Hemos ido a tomar un cortadito De postre A otro sitio Y el Dani Pues nada Ya ha tenido que pecar Porque es así Bueno pecar Ha tenido que comerse Su ración De pastel de queso Me encanta el queso El pastel de queso Y nada Eso Ahora vamos para el apartamento Vamos a coger a la bimba Daremos una vueltecita Y nos iremos ya para casa Pues ya hemos llegado a casa Y nada Al final íbamos a ir a dar un paseo Pero estábamos en el coche Y hemos dicho ya Son las cinco y pico De que llegamos Y nuevamente Se encuentra caravana Porque ahora la gente sale mucho Es verdad Ya hace más buen tiempo Pero ya bastante caravana Tráfico más que caravana Sí Coches Caravana no hemos estado parados Pero que había bastantes coches Y hemos decidido Pues nada Venir para aquí Para casa Porque la bimba Se tiene que bañar Que no te acordabas No se acordaba Que la bimba Le hemos de pasar una agüita Y un poquito de jabón Vamos a ducharla un poco Aquí en casa Porque de la playa Y como se ha metido en el agua Y todo Tiene todo el cuerpo lleno de sal Que también Lo que le ha pasado Es que se ha comido Qué asco ¿No? Sí Porque estamos un poco preocupados Porque Se ha comido Iba suelta Y se ha puesto a oler En un sitio como escondido Y cuando nos hemos ido a dar cuenta Se estaba comiendo una mierda Pero que era una mierda de persona Seguro Con una toallita Es que ya no era ni papel Es que se habían limpido con una toallita Y se ha comido la toallita Y todo O sea Yo estoy preocupada por eso Que no le pasa nada ¿Sabes? Porque a mí la mierda Mira En sí me da igual ¿No? Porque bueno Lo ha hecho muchas veces Con las de las cabras Y todo Pero la toallita Pues eso Vigilaremos a ver Qué tal está No sé No creo que le pase nada No sé O vomitará O no sé No sé Espero que Iremos controlando Sí, iremos controlando Y nada, eso Vamos a despedir ya aquí el vlog Porque ya No vamos a hacer nada más Vamos a recoger todas las cosas Del fin de semana Vamos a preparar Lo de mañana Que vamos a trabajar Que es lunes Y eso Así que nada Bueno Si os ha gustado Como siempre Ya sabéis Dedito para arriba Darle a like Que eso nos ayuda mucho también A motivarnos Y saber Qué os gusta Si no os gusta Si os interesa Si no Para seguir haciendo más vídeos De este estilo O no Suscribiros al canal Ah Y sobre todo también Que nunca lo digo Y es verdad Que el otro día Me podéis seguir también En Instagram Como elmundoedrida Igual Arroba elmundoedrida Os lo dejo por aquí también Y que allí Porque allí ya Bueno pues cada día Cuelgo cosas Fotos O stories Y tal Y estoy más activa Y entonces pues eso Quien quiera Pues que me siga también En Instagram Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Que os paséis un buen fin de semana Y nos vemos prontito Adiós Con la perra atada Claro está Porque no podremos tenerla suelta ¿Qué mierda estás haciendo? Es que me Mientras que estoy en la línea Es que tengo el pelo fatal Y me veo horrible Ya pero Vale que Así que nada Sí Así que nada Por rato cortando la cabeza Ahí te la corta cabezas Bueno A ver Pues es nada Es culito mi amor Es culito A ver el filete mi amor Es bimba Es bimba Es el filete Cada vez está más parado Ay Tengo como mi vida Sí Tiene calor Tiene calor mi amor Tiene calor La bolsa de mierda Y nos iremos para allá Doni Nos iremos ya para Barcelona Así que eso Ahora os vamos mostrando Tú no Come mierda Dani Pobrecita Chau 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 Chau